Hola gente, ¿cómo les va? Hoy vamos a mostrarles a cómo realizar un diseño. Esta es la forma en la cual voy a hacer el diseño, la que les estoy mostrando como marco con el peine. Esta línea es la conocida, como le dicen los clientes, la línea de forma Z a la Z como suelen pedir. Vamos a hacerlo con la máquina de corte, que es un poco más difícil de realizar, pero vean cómo lo hago. Bueno, empiezo marcando con la punta de la cuchilla y así va a hacer todo el diseño de la misma manera, siempre con la punta de la cuchilla. Empezamos realizando una línea curva de forma ascendente y vamos peinando. Para sacar los pelitos. Ahora con la otra parte de la cuchilla vamos a hacer el mismo movimiento, solo que de forma descendente, o sea, hacia abajo. Siempre vamos a trabajar con la punta de la cuchilla, así hacemos trazos finos. Uno en la línea que formé, sin tocar la parte del cerquillo. Miren cómo lo hago. Atención a este movimiento de la muñeca que voy a hacer. Vamos a usar la parte izquierda de la cuchilla y vamos a hacer este movimiento de manera circular. Llamémoslo así. Vamos a realizar trazos finos en toda la línea. Después lo vamos a marcar con la navaja y ahí sí empezamos a darle la forma. Para realizar este tipo de diseño es recomendable hacerlo en un degradé bajo o medio. En este caso yo hice un degradé medio o bajo. Y bueno, dejé este lugar libre para hacer la línea, que sería en la parte del oscuro y de los grises. Del fade. Ahora sí voy a hacer los trazos un poquito más gruesos de la misma manera, utilizando la punta de la cuchilla. Y siempre en la parte de arriba de la línea. Porque después la parte de abajo la vamos a hacer con la navaja. Les recomiendo que lo hagan con paciencia y siempre, pero siempre, utilicen la punta de la máquina. Al utilizar la punta de la cuchilla vamos a tener más espacio para trabajar y por lo tanto va a salir más prolijo el diseño que vamos a realizar. Y obviamente vamos a tener menos margen de error. Una vez que ya formé el diseño con la máquina vamos a aplicar el gel para afeitar y con la punta de la navaja vamos a realizar los mismos movimientos que lo hicimos con la máquina. Ahora sí lo que voy a hacer es ensanchar la línea. Vamos a hacer trazos finos y trazos gruesos. Al mezclar los trazos finos y los gruesos lo que vamos a realizar es una mejor vista hacia la línea. O sea que queda de mejor manera. Como ven no nos pasamos de la línea marcada, siempre vamos a trabajar dentro de ella. Vamos a seguir la forma marcada. En las partes finas lo seguimos manteniendo de esa manera y en las partes gruesas vamos a ensanchar más la línea. Pero recuerden que siempre vamos a utilizar la punta de la navaja. Es importante para que la línea quede de una manera perfecta. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que es arrobaestudio.rd y patodias3. En Instagram subimos contenido diariamente de todos los trabajos que realizamos en el estudio. También es muy importante acomodar al cliente como yo lo hice en el video. Esto lo que va a generar es mucha más comodidad para nosotros y vamos a trabajar de manera cómoda. En los comentarios nos podes decir de que crees que se trate el próximo video. También nos ayudas de mucho dándole me gusta y compartiéndolo con tus amigos o conocidos. Mientras tanto seguí ultimando detalles con la punta de la navaja y siempre acompañado de mi cepillito para limpiar las zonas a trabajar. Una vez que terminé de realizar el diseño lo que hice puse talco en mi limpia pelos y empecé a limpiar al cliente. Y el talco nos ayuda a sacar los pelos esos que quedan en la línea ya que aplicamos el gel. Y bueno chicos así quedó la línea. Espero que les haya gustado el video de hoy. Como les dije anteriormente en los comentarios me podes decir de que crees que se trate el próximo video. Acá les dejo otro video de distinta perspectiva del corte y diferentes imágenes. Somos EstudioRD y pronto estaremos con más videos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.